Ha pasado una semana desde la salida de Maximum Ghost Up, la nueva caja grande, y hoy vamos a evaluar qué tan buena es. Hola, ¿qué tal? Senulor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a otro video de una semana después. Vamos a ver todos los arquetipos que salieron en la nueva caja y que también se alinearon con el meta, y definir si realmente vale la pena la caja. Ojo, al final del video voy a decir una cosita acerca de estos videos y el futuro de estos videos, pero primero vamos a evaluar todas las cartas, bueno, los arquetipos de la caja, más bien. Primero que nada tenemos el arquetipo de los trenes, que hasta el momento no está haciendo nada, y pues sí, es un poco caro debido a que necesitas una UR por tres copias, más este wey. Y bueno, es el único exit rango 10 que tienen por el momento, así que supongo que tenemos que esperar a que salga el otro tren, bien, esperemos que pronto lo saquen, pero por lo pronto pueden hacerse también de exit rangos 4. Vale, otro arquetipo que casi no se está usando es el Metaphys, supongo que también por lo mismo, porque vienen cajas viejas y pues ya la gente no quiere gastarse en eso, y si no se ve tan poderoso, pues bueno. El tercer arquetipo que también es caro son los Necros, la diferencia es que este sí se está viendo un poquito más, pero bueno, nada más tiene el Necros Trishula, tiene también, le dan más soporte a los rituales gracias al Manju. Y esta tal vez sea la carta que más esté buscando la gente dentro de esta nueva caja grande. Luego otro arquetipo caro es el de Red Ice, pero por suerte la mayoría de la gente cuando empieza se arma un poco de Red Ice, así que en teoría muchos tienen este arquetipo de alguna u otra manera. Y también que muchos ya tenían algunas cuantas copias de las cadenas debido a la Selection Box. Pero bueno, puramente arquetipos nuevos, nuevos. Tenemos muy pocos, Metalfos es uno de ellos, igual se está viendo un poco. Y por último, la última carta que sí se está usando en Burning Abyss, el guerrero rinoceronte demoníaco. Buena carta nada más para tirar al cementerio. Por supuesto también está el arquetipo de Dex Bots, que por suerte reimprimieron todo, gracias a que todas las cartas eran R's y N's en anteriores cajas. Y ahora siguen siendo puramente arquetipo de R's y N's. Muy bien por ahí, Konami. Pero bueno, pasémonos a lo que nos interesa. Realmente está siendo competitivo esta caja. Pues bueno, para eso evaluamos los arquetipos que más están viendo en el ámbito competitivo. Aquí estoy usando los datos de Duelings Meta, los decks más usados en la última semana. Ahorita el Tirurno se considera únicamente a los PKs, los Phantom Knights. Y sí, como verán, es el único que tiene muchos, muchos decks realmente. Si me preguntan en qué invertir, pues bueno, creo que ahorita es lo único que podríamos recomendar, Phantom Knights. Cuando regrese a Yuto, seguramente el próximo mes. Y de ahí en fuera, todos los demás decks ya tienen menos de 10 decks. Pero bueno, los decks de la nueva caja, a partir de Metalfouse, están en la segunda línea. De hecho, puramente los decks de la segunda línea son decks de la nueva caja. Y luego otra vez vuelven a ser decks de otras cajas. Y esto es lo que más me impresiona, porque son muchos decks al mismo nivel. Jamás habíamos tenido eso, siempre, aunque la caja fuera muy mala, ni siquiera ahí todos los decks estaban al mismo nivel. Siempre se veía un deck un poco más arriba que el otro. O sea, en el caso, dos decks al mismo nivel. Y listo. Pero cuatro, ¿realmente es tan buena la caja como para tener cuatro decks al mismo nivel? Pues bueno, aquí es donde empiezo a hablar un poco del futuro de estos videos. Una parte del futuro de estos videos. Y es el punto en el que, pues como dije antes, hay muy pocos decks. A comparación de otras veces que hacíamos estos análisis, casi siempre teníamos por lo menos toda una línea con decks con más de 20. Y en la segunda línea, por lo menos todos tenían más de 10. Les voy a poner una imagen del anterior video, cuando fue en enero, para que vean un ejemplo, como se veía antes. Y siempre los decks de la nueva caja, como todo el mundo estaba probando los decks y todo eso, sí llegaban alrededor de 3, 4, 5 decks a estos datos, pero como eran muy pocos en comparación a todos los demás, pues nunca se veían. Pero ahora, al ser muy pocos los datos que tenemos, pues sí o sí los vamos a ver. Aquí no sé si es porque en la página de Dunlings Meta no están actualizando tan rápido las cosas, o simplemente es la gente que ya no está haciendo tantos torneos, tantas competencias, entonces la gente no está haciendo tanto, o simplemente la gente que no está jugando tanto, y entonces hay menos y menos decks. O tal vez sea todo lo que dije anteriormente. Pero bueno, sea como sea, ya no podemos evaluar la caja de esta manera, porque no hay suficientes datos como para definir algo. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios, ¿de dónde podríamos sacar datos para ahora sí poder definir si realmente es competitivo o no la caja? Lo que sí podemos decir es que, pues estos son los decks más usados, y que el deck más usado es Metalfos, por lo menos en el ámbito competitivo. Entonces ya sabemos que ni Trenes ni Metaphys, por ejemplo, son usados de la nueva caja. Ya saben más o menos que decks sí se pueden armar, y esta es una información que sí podemos sacar por lo menos ahora. Vale, de todas maneras también esa información la podemos obtener del mismo juego. Vámonos hasta acá. Cartas por popularidad. Y ahora sí, aquí vamos a ver qué tal lo están usando dentro del juego, no tanto en el ámbito competitivo, sino en el juego en general. Primero, todo lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, pecas, y ahora sí podemos ver al Manju. Como dijimos, es la carta que más se va a buscar dentro de la caja, debido a que le da soporte a todos los decks de rituales. Es la primera carta que vas a poner de relleno en tu deck de ritual, para poder buscar. Digo, si es que tu deck no hace eso ya por puramente el sol. Vale, y luego de ahí, creo que ya no tenemos nada más, ningún monstruo extra que salga de la nueva caja. Ahora, nos vamos a cartas mágicas. Nos vamos un poquito más para abajo y... Vemos cartas como necros, que aunque no son de la nueva caja las cartas... Bueno, no sé si las reimprimean, o sea, se me hace que sí, igual y sí. Pero bueno, aunque no sean nuevas, nuevas, de todas maneras, sabemos que el arquetipo necro está usando debido a la nueva caja. También tenemos la carta de Metalfouse, y esa está más arriba incluso. Yo creo que la razón por la que no estamos viendo Metalfouse entre los monstruos, es porque tienen diferentes y no requieren tal cualmente un mismo monstruo. Como todos son vanilas y hacen prácticamente lo mismo, nada más requieres la fusión, entonces es la única que sí o sí están usando. Y bueno, la otra carta es la base de los escritorio bots. Entonces aquí sí vemos varias cartas nuevas, y como cartas de trampa, creo que no hay ninguna. No, sí, la cadena de los Red Ice. Por supuesto, carta que ya habían conseguido en Selection Box, pero aún así es solamente de un arquetipo, no es como la Bottomless, que también es Selection Box, pero es aún más usada. ¿Por qué? Porque es genérica para cualquier deck. Y de extra deck creo que no hay mucho, bueno, no sale mucho de la nueva caja, pero sí debe haber alguno que otro por aquí. Sale el Red Ice precisamente, y creo que es el único que sale. Ah, no, esta fusión no es. Perdón, pensé que era la fusión del otro Red Ice, pero no, es lo anterior. Vale, entonces sí, la única carta parece ser que es el Red Ice. Y listo, obviamente como habilidades, pues no vamos a ver mucho, porque Anakaboom con sus trenes, hasta el momento, no está haciendo nada. Yo creo que va a tener que esperar soporte para otros trenes Exits, o otros rangos 10 genéricos también podría ser. Pero bueno, con eso, ya sabemos cuáles son las cartas más populares, las cartas que sí se están usando dentro de la nueva caja. Pero lo mismo, les recuerdo que si no hay tanta gente jugando y los que están jugando están usando más la nueva caja, entonces eso bustea un poco más los datos que tenemos de la nueva caja. Y es ahí donde quiero preguntarles a ustedes entonces, ¿quieren que siga haciendo estos videos, analizando qué tanto se está usando? Digo, como dije, para el competitivo va a estar un poco difícil, al menos que se actualicen más cosas, tengamos más eventos y todo eso. Pero, por lo pronto, sí podemos ver qué cartas están usando más. ¿Cuál es el arquetipo más visto de la nueva caja? Eso siempre va a estar. Pero bueno, quiero leer sus opiniones, los estaré leyendo. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí. Gracias por su gran apoyo. No olviden dejarle su like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal de Sino Necho para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más noticias, más filtraciones que se vengan. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye!